¿Qué es el problema de la ecuación de Rhenius? Se tiene el problema 3 que dice Determinar los parámetros de la ecuación de Rhenius a partir de los siguientes datos experimentales Se nos presentan los datos de temperatura en grados Celsius en un intervalo de 50 a 80 Y los datos de la constante cinética por 10 a la 6 minutos a la menos 1 Hay que recordar que estos datos al momento de realizar a las operaciones se tienen que manejar multiplicados por 10 a la menos 6 La ecuación de Rhenius tiene la siguiente forma K o la constante cinética es igual al factor de frecuencia A subíndice 0 por el número de Euler elevado a Menos la energía de activación E subíndice A sobre R por T Siendo R la constante de los gases ideales y T la temperatura Se lineariza la ecuación de Rhenius utilizando las propiedades de los logaritmos Y se tiene que el logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A subíndice 0 Menos la energía de activación sobre R por 1 sobre T Esta última parte de la ecuación se preguntarán por qué se divide en 2 ¿Por qué no se puede dejar como la energía de activación sobre R por T? Pues sí se puede pero de esta manera nos será más fácil percibir que esta ecuación tiene la forma de una línea recta Donde Y va a ser igual al logaritmo natural de K Como se presenta en la ecuación Donde A va a ser igual al logaritmo natural de A subíndice 0 Donde M o la pendiente va a ser igual a menos de energía de activación sobre R Y X va a ser igual a 1 sobre T A partir de los datos experimentales se tiene la siguiente tabla Vamos a obtener 1 sobre T y logaritmo natural de K Recordemos que 1 sobre T a partir de la ecuación lineal es X y logaritmo natural es Y Estos datos se obtienen primero convirtiendo la temperatura de grado Celsius a Kelvin Y para qué los queremos Para hacer una regresión lineal de la cual vamos a obtener el valor de A que es 34.1802 El valor de M que es menos 15.394.5 Y solamente para comprobar el valor de R cuadrada que es 0.999 A partir de la ordenada al origen se tiene que A es igual al logaritmo natural del factor de frecuencia Ese mismo factor de frecuencia lo podemos despejar Y tendríamos que es el número de Euler elevado a A O sea el número de Euler elevado a 34.1802 Esto nos va a dar un valor de 6.9867 por 10 a la 14 Y ese es el primer parámetro que obtenemos para la ecuación de Arrhenius Ahora considerando la pendiente se tiene que M es igual a menos la energía de activación sobre R De aquí despejamos la energía de activación que sería menos M por R Estos datos ya los tenemos y tenemos que para M es menos 15.394.5 Y la constante R es 8.314 Joules sobre mol por Kelvin Se realiza esta operación y tenemos que la energía de activación es igual a 127.989.873 Joules sobre mol Tenemos nuestro segundo parámetro para la ecuación de Arrhenius Que es la energía de activación de la reacción Ya que tenemos estos dos parámetros la ecuación de Arrhenius queda K es igual a 6.9867 por 10 a la 14 Por el número de Euler elevado a menos 127.989.873 sobre R por T Esta tendría las unidades de minutos a la menos 1 Y sería la solución del problema 3 Y es igual a 5